Hoy es el Día Internacional de la Enfermería y quería dar las gracias a todas las enfermeras por vuestro trabajo, pero en especial a mis enfermeras malagueñas. Hoy me sumo a esta iniciativa poniendo mi corazón azul para daros las gracias por todo lo que habéis hecho y lo que estáis haciendo en estos momentos tan difíciles. Gracias por seguir cuidando de nosotros. Gracias por ver el video.